Bueno, Larry David es un cómico y guionista norteamericano, creador de, por ejemplo, la serie Senfil, una serie que, bueno, ni fu ni fa, creo que el último capítulo lo vieron más de 70 millones de norteamericanos y lo entendieron prácticamente todos. Y, bueno, pues en el 2000, Larry David crea Corm Your Enthusiasm, Atempera d'Untusiasm, una serie donde él hace de sí mismo, es una serie que se supone que autobiográfica, ¿no? Es esta realidad ficcionada, es una serie que no ha languidecido, todas las temporadas son buenísimas. Y yo creo que la crea con, bueno, con unas pretensiones muy humildes, también porque el propio Larry David, cuando empezó a hacer la serie, tenía un perfil bajo, no era un personaje muy conocido y ahora es una estrella. Y, bueno, pues él se retrata a sí mismo como un personaje mezquino, quisquilloso, egoísta, mentiroso, en fin, con muchísimas cualidades. Yo considero que es una serie muy judía. Larry David, el judío, aunque no es platicante, de hecho es ateo, por cierto, es primo lejano de Bernie Sanders, que es el eterno aspirante a candidato a la presidencia. Qué raro que en Estados Unidos no quieran un socialista, ¿verdad? El humor de Larry David, pues, bebe de Woody Allen, de Perelman, de Saul Belou, de grandes referentes en el humor judío. ¿Cuáles son un poco las características? Pues, un humor basado en la discusión, es una serie donde se discute mucho, un humor muy quisquilloso que saca punta a todo, va protestando o le va sacando de quisquillo distintas cosas y él va creando situaciones incómodas y malos entendidos por estas pequeñas cosas que él no deja pasar, porque es un personaje que no tiene filtros y cuenta con cameos en los caminos, pues, muy sabrosos. Por ejemplo, en un capítulo sale Michael J. Fox y él está en su casa y le pide que, bueno, que le invite a una Coca-Cola, entonces Michael J. Fox le pasa la Coca-Cola y cuando Larry David la abre, pues, la Coca-Cola estalla y le arruina una camisa que lleva que, por visto, es muy buena. Entonces, Larry David protesta, me protesta Michael J. Fox, tío, mira cómo me has puesto. Y Michael J. Fox dice, bueno, es que tengo Parkinson. Bueno, pues, no contento con esto, Larry David, por supuesto, le culpa, le dice que lo ha hecho a posta y luego lo comenta con su amigo Lion. Y él le dice, tío, es que ya he partido. No, 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 pero no fue por eso, no fue por eso. Lo hizo Adrede. Bueno, pues, esto es un ejemplo de cómo son algunas de las bromas de esta serie que está todo el rato, pues, transgrediendo los límites. Una de las, también, del atractivo de la serie es que los personajes son muy naturales. Los diálogos, mejor dicho, son muy naturales. Entonces, la forma de rodarla es, bueno, Larry David plantea la situación con los actores. Más o menos les da como una serie de frases, pero no lo dialogan entero. Entonces, los actores, pues, bueno, la conversación es muy natural. Los actores se pisan, pero sí que se sabe cómo se empieza y de dónde se acaba, ¿no? Hacia dónde se va. La música Kletzmer, que es la música de los judíos Askenazi, es la que articula el capítulo, es la música tan trotona y tan juguetona. Esta serie es una serie que nos encanta a la gente que nos dedicamos al humor, a los guionistas. Y, bueno, ha habido series en este país que se han creado un poco por influencia de Larry David. Por ejemplo, ¿qué fue de Jorge Sán? La serie David Trueba, una serie divertidísima, donde Jorge Sán también hacía de sí mismo y contaba cómo era su vida ahora, alejado un poco de la época de éxito, ¿no? El fin de la comedia, una serie creada por Raúl Navarro, Miguel Esteban y Ignatius Farrae, donde Ignatius Farrae, pues, también hace de sí mismo y cuenta su vida. Por cierto, que fue, o sea, el fin de la comedia nominada al Emmy, ni más ni menos. Bueno, también Paco León tiene esta forma de rodar. Kiki y, bueno, y sus películas, también Paco León lo hace así, lo hace de esta manera. Es curioso lo del humor judío y es curioso la influencia que tienen, en general, los judíos en nuestra cultura, ¿no? En la música, en el cine, en la literatura, siendo el 0,02% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que son listísimos los judíos, listísimos. Esto es así.